Música Normalmente mi punto de partida son figuras amorfas, por así decirlo, que construimos con grabaciones, ambientes, ruidos. Void lo consolidamos este año, es un show de una hora, pasamos por tres ambientes principales, debajo del agua, de naturaleza y como de muchas personas. Void es un performance audiovisual, que conjuga la música, los visuales y la danza. Este show que preparamos para esta vez, decidimos invitar a la compañía de danza NoWords, al igual que al saxofonista Enrique Bojorquez. Música 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 Música